A principios del año escolar había enterrado un bote con monedas debajo de su casa. Dibujó un mapa para poder localizarlas después. Una semana más tarde, su madre limpió su habitación y tiró el mapa a la basura. Vern había intentado encontrar esas monedas durante nueve meses. Nueve meses solamente. A principios del año escolar, había enterrado un bote con monedas debajo de su casa. Dibujó un mapa para poder localizarlas después. Una semana más tarde, su madre limpió su habitación y tiró el mapa a la basura. Vern había intentado encontrar esas monedas durante nueve meses. Nueve meses solamente. Debiste empezar a caminar y simplemente seguir las vías del ferrocarril. Y después al anochecer debió llegar el tren y aplastarlo. Muchachos, apuesto a que si lo encontramos saldrá nuestra foto en el periódico. Sí, sí, ya está, saldremos en televisión. ¡Claro! ¡Seremos unos héroes! ¡Exacto! Entonces habrá seguido las vías del tren hasta donde se termina. Luego anocheció y debió aparecer el tren y lo aplastó. Oh, escuchen amigos, apuesto a que si lo encontramos saldrá nuestra foto en los periódicos. Sí, y hasta saldríamos por televisión. ¡Seguro! ¡Como héroes! ¡Sí! Pues no sé, Bill sabría que fui yo. A él no le afectará, porque seremos nosotros quienes lo encontremos. Y no Billy y Charlie Hogan que robaron el auto. Tal vez te den una medalla, Vern. ¡Claro! ¿Eso piensas? ¡Claro! No lo sé, Billy sabrá que me enteré. No le importará, porque lo encontraremos nosotros. Y no Billy ni Charlie Hogan en el auto robado. Tal vez hasta te den una medalla, Vern. Sí, ¿tú crees? ¡Seguro! Tu hermano no es muy cortés, Aibu. Vamos, Christopher. No quisiste insultar a mi amigo, ¿verdad? Sé que no quiso insultarme. Por eso voy a darle la oportunidad de disculparse conmigo. Tu hermana no es muy cortés, ojos de huevo. Oye, Christopher. Sé que no quisiste insultar a mi amigo. Sé que no quiso insultarme. Por eso le daré la oportunidad de retractarse. ¿Por qué no tienes amigos como los de Denny? Papá, ellos son buenos. Claro que sí. Un ladrón y dos farsantes. Chris no es un ladrón. Robó los fondos de la escuela. Para mí es un ladrón. ¿Por qué no puedes tener amigos como los de Denny? Papá, son buenos. Claro que sí. Un ladrón y dos mentirosos. Chris no es un ladrón. Se robó dinero de la escuela. Es un ladrón en mi opinión. Sé quién eres, granuja. Eres Teddy Duchamp. Tu padre es un chiflado. Un chiflado que escapó del manicomio de Togus. Te agarró de las orejas. Y te puso en una estufa y te prendió fuego. Mi padre sostuvo un combate en Normandía, viejo. Está más loco que una cabra montés. Sé quién eres. Eres Teddy Duchamp. Tu padre es un lunático. Está en el manicomio. Te arrastró de la oreja. Y te la puso en un horno y la quemó. Mi padre desembarcó en Normandía. Estás más loco que una cabra. Vamos, chiquillo. Solo dame el arma antes de que te aplaste la cabeza. Ni siquiera podrías matar a un insecto. No te muevas, Eres. Te mataré. Te lo juro. Vamos, La Chance. Dámela. Vamos, niño. Dame el arma antes de que te vueles el pie. No le dispararías ni a una marmota. No te muevas. Te mataré. Lo juro por Dios. Vamos, La Chance. Dámela. Sé que tienes un gran apetito, Mantecada. Pero ni siquiera pienses en ganar esto. Vaya que está obeso. Tengo entendido que tienes buen apetito, cerdo. Que ni se te ocurra ganar. Vaya que eres gordo. Vaya que eres gordo.